hola como si que hola que le pasa pero usted que le pasa usted donde viene o que por que hace eso eres grande pero siéntese no pero háblame porque pues no siéntese y le cuenta pues donde vengo no es nada malo yo me acabo de volar del manicomio porque yo no podría ver a una mujer por ahí mal parqueada porque una vez ya le robaba besos así como éste era que lo tenían allá y entonces se voló y me acaban como hace como hace como dos horas como hace como dos horas me dieron que yo no no podía volarme porque como que me hiciste todo distinto distinto de por dentro son como muy arrechos y yo no puedo ver una mujer porque ya comenzó a pensar lo depravado para esa persona eres un enfermo amigo es verdad casi son muy arrechos y todo demasiado yo no puedo ver una mujer ahí porque ya le quiero dar duro así sea morriar o en algún lado me gusta darle a dar de un ah no pero antes rico no a mi me gustó un hombre así diablos señorita no ni tanto cuando yo salía con las peladitas no les gustaba mucho porque ya yo le pedía cuerda pero hay unas 5 veces al día y no les gustaba el macho a mi si me gusta si solo que me he encontrado a alguien como así como usted eso no me lo esperaba vea pues pues si quiere yo lo arreglo no se voy y le compro una ropita ya vale madre esta vida al final con la mierda algo si porque yo no hay mucho me robé este pantaloncito eso si es de gangsters de gangsters pero ya ya no tengo más nada por debajo ah verdad no eso no importa yo lo mando a arreglar y ya y pues mira madre que hacerla pero si quieres ver si me lleve esta chica para mi casa ve coméntale y dale like para subir la segunda parte yo lo hago yo lo hago yo lo hago yo lo hago